La actriz Marta Isabel Bolaños no pudo contener las lágrimas luego de que el influenciador Alfredo le quitara la opción de poderse comunicar con su familia, en la casa de los famosos Colombia, producción del canal RCN y Vids. Los participantes realizaron una nueva prueba de beneficio en la que debían armar un rompecabezas con figuras geométricas, pero iban rotando el turno hasta que alguno lograra armarlo y sí, iban eliminando a uno de sus compañeros. Alfredo Redes logró armar una de las rondas y decidió sacar a la actriz Marta Isabel Bolaños del juego, provocaron importancia en ella, pues ella tenía la ilusión de poder tener una videollamada con su familia que era el premio del ganador. Una vez más, la caleña quedó eliminada de la prueba, no pudo contener las lágrimas y fue su compañero Sebastián quien intentó consolarla y darle a nadie. A este lo sacó Miguel Melfi. La actriz tenía mucha ilusión de poder hablar con su familia, en especial con su mamá y su abuela, pero horas más tarde señaló que se sentía bien de que el beneficio lo hubiera obtenido Alfredo, sobre todo por su bebé. Recordemos que luego de varias rondas, el ganador final fue el creador de contenido, quien pudo gozar de una videollamada con su esposa por algunos minutos y ver lo mucho que ha crecido su hijo.